Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra cayeron, todos están... ...y todos ustedes, esto me hace muy feliz. Hemos creído que un mural iba a retratar de alguna manera la enorme cantidad de nombres que las baldosas no pueden recoger, porque estamos poniendo casi 300 nombres de compañeros. Lindo fue, mientras construíamos el mural, como los alumnos que venían a la facultad todos los días, se paraban a mirar los nombres, preguntaban, agradecían que estuviéramos haciendo este mural. Fue realmente muy emotivo todo el tiempo, daba mucho entusiasmo esa arenga que nos daban todos los que pasaban. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Vencer, creo yo, una de las tentativas más crueles del terrorismo de Estado, que fue sin duda la de escindir los cuerpos de los compañeros de sus nombres. Así que nombrarlos tuvo siempre esa prerrogativa, digamos, esa iniciativa. Carlos Eduardo Arias. Lucrecia Mercedes Avellaneda. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y aprendimos de los sobrevivientes que con una enorme generosidad se sientan en cada juicio a recordar las situaciones de espanto y a guardar en la memoria el nombre de cada uno de nuestros compañeros y a no olvidar el nombre de cada uno de los represores. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria despierta. Y para nosotros es importante rescatarlos a ellos también como militantes en este momento. Porque son momentos donde se critica la militancia, incluso desde los mismos gobernantes que forman parte de los partidos políticos. Y para nosotros es valioso que hoy recordemos que ellos eran militantes. Y para nosotros, para nosotras, hacer un mural en la puerta de la facultad es de alguna manera también decir esto es la facultad de filosofía y letras, esto es lo que queremos que sea la universidad pública. Y hoy muestra con orgullo su falta, muestra con orgullo que los quiere con vida, que los extraña, que los ama y que nos invita a todos y a cada uno de nosotros a no olvidar sus enseñanzas y que no desaparezcan nunca más. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Yo no diría que esto es un acto, es un encuentro con personas que tienen memoria, una de las patas de la lucha. Memoria, verdad, justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia. No es en vano un acto colectivo en un barrio de Buenos Aires, no lo es. Es trascendente, es importante, nos vamos de acá sabiendo lo que tenemos que hacer y sabiendo lo que pensamos. La justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli dejaron.